He determinado que simplemente no es nuestro momento. Con estas palabras, Julian Castro, el único aspirante latino a la presidencia de Estados Unidos, anunció la suspensión de su campaña. El político publicó este video en su cuenta de Facebook, donde remarca que va a seguir luchando por una América donde todo el mundo cuente. Castro fue secretario de Vivienda en el gobierno de Barack Obama y estaba en el ala progresista del Partido Demócrata. Había remarcado sus humildes orígenes como nieto de una inmigrante mexicana. Pese a ello y a varias buenas actuaciones en los debates demócratas, había mostrado problemas para elevar su perfil, fortalecer su recaudación y sobresalir en una contienda donde se mantienen más de una docena de aspirantes. La salida de Castro se produce apenas a un mes de la primera cita electoral que tendrá lugar el próximo 3 de febrero. Las elecciones presidenciales serán en noviembre de este año y Donald Trump buscará la reelección.